Es un objetivo muy bonito para practicar deporte, pero no debemos olvidarnos de que a ser campeón del mundo, o a jugar en el Sala 10, o a jugar en un equipo en un pueblo, no llega a todo el mundo. Y independientemente de eso, tengo que ser feliz practicando este deporte. Y ese es el objetivo para mí, prioritario ahora mismo, pero que deberíamos cambiar un poquito los que estamos alrededor de ellos sin pensar en cuando vemos a un niño en el rendimiento. Yo creo que ya llegará la edad y la verdad es que hay mucho practicante, como dice Ricardo, que es muy bonito porque ves las pistas continuamente llenas, ves a la gente que sigue el deporte, pero a mí me da un poco de pena ese planteamiento que tiene la sociedad de querer que todo el mundo ya sea como Messi ahora, que sea como cualquier jugador de la primera plantilla. Eso está muy bien, intentar imitar, intentar parecerte a alguien, pero al niño el objetivo prioritario es divertirse, independientemente de que se gane el sábado, no se gane, vaya con 10 a casa o haya metido yo 10. Y eso, el saber ganar, saber perder, saber asimilar ese tipo de situaciones, es lo que deberíamos hacer, educarles a través del deporte, en vez de, yo creo que a veces, presionarles o buscar otros objetivos. Y luego hablaremos con Hugo, con el responsable, sí, Ricardo. Santi, no sé si me han interpretado lo que yo he querido decir. Yo lo que quiero es que ellos vean reflejado de que alguien como ellos, que empezó a jugar a fútbol sala de jovencito, puede llegar a las mayores metas. Hombre, eso está clarísimo. Yo les recuerdo que aquí en Aragón no tenemos campeones de liga y no tenemos campeones del mundo. Y tú lo has conseguido. Por eso quiero decir que ellos se vean reflejados en eso. No que todo el mundo tenga que conseguir eso. Es muy difícil y no lo van a conseguir, se lo tenemos que decir ya. Pero que sepan cómo se formó, cómo te pudiste formar tú, de la misma manera que ellos, empezando en un club solo a Aragónises y que se puede llegar a conseguir eso. Otra cosa es que, lógicamente, hace falta gente de fuera, como está ahora en la primera plantilla, que vienen un poco a completar, a añadir lo que podemos tener aquí. Pero que ellos mismos pueden llegar a conseguirlo, nada más. No es que lo tengan que llegar a hacer, pero que pueden llegar a conseguirlo. Sí, sí, te he entendido. Lo que tú te estaba bien, claro, Ricardo. Sí, sí, yo te he entendido. Es que él ha querido ya, si ha gustado. Lo único que... Si ha venido arriba. No. Y entonces, pues, pum, va. Digo que luego hablaremos con Hugo, porque al fin y al cabo la buena noticia de que ha sido seleccionado. Hablaremos también con el responsable de la cantera. Hablaremos con la cantera en unos instantes. Pero ahora vamos a hablar, porque, como decimos, agrupación deportiva salaria es presente y futuro del fútbol salario en Zaragoza. Pero, como decía Ricardo y como he comentado yo al principio, ha habido tres equipos campeones de liga aragoneses. El Clujil Oaxaca, Aramón Oaxaca actualmente, el Caiboli Volteroel y el Pinturas Lepanto, que desgraciadamente desapareció, pero que, sin embargo, es el único equipo zaragozano que ha conseguido un título de liga en deporte asociativo. Tú estabas ahí. Lo difícil que es, porque antes era tan complicado como ahora. Ahora quizás haya más diferencias como pasa en todos los deportes. Pero ganar una liga regular es lo más difícil que hay en una competición de este tipo. Sí, es que eso fue increíble, ¿no? Y ganarla, pues, como dice Ricardo, ganarla ya en tu casa, en tu ciudad, viendo los ojos de 11.000 personas que estaban en el pabellón o siguiéndolo a través de la televisión, que son de tu tierra, pues la verdad es que fue increíble. Además, en ese equipo había mucho aragonés y ese equipo, además, no era un equipo que a priori pelease por los títulos, ¿no? Por presupuesto, por historia. Y la verdad es que se formó ahí un equipo que fue creciendo y que cinco años, un año ganó la liga, pero otros cuatro años también pudo estar en opciones, ¿no? Y la verdad es que fue como un sueño que vivimos, que vivimos todos los que nos gusta este deporte y que sí que es un espejo también donde nos podemos mirar para cosas que podemos conseguir, ¿no? Y al año siguiente subcampeones de Europa. Sí, sí, subcampeones. Y los tres anteriores fuimos semifinalistas de la liga también. Y se fue campeón de Copa también con ese equipo, Supercopa. La verdad es que el currículum de aquel equipo fue tremendo, pero... Pero ahí está, ahí no se puede evitar y hay que reflejarlo permanentemente. Además, hemos invitado a gente que estuvo también, Olga, en ese equipo magnífico, en ese equipo extraordinario, para que recuerden esos tiempos. Sí, supongo que Santi los mira y reconoce, porque encima casi todos son amigos y se siguen tratando. Hemos traído una pequeña representación, pero vamos, yo me he traído aquí en la chuleta, porque no me acuerdo de todos, los voy a nombrar a todos para que no se me enfade nadie, ¿vale? Que casi no habías nacido. Gracias, Paco. Pero sí, estuve en el pabellón viendo la final, o sea que sí que había nacido. En aquel título de liga estaban Emilio como portero, Carlos Calvo, que hoy nos acompaña también como portero, Toto, Kake, Santirrero, Jaume Monjonel, José Mari Olmos, Antonio Martín, Juan Gómez Galo, que también está aquí con nosotros, Pascual Soro, Chema Olona, que es otro de los que tenemos aquí en el auditorio, y Chema Montiagudo, y estaba dirigido por Luis Ángel Corredera. Luis Ángel Corredera, actualmente técnico en la Tudelia, o sea que ha pasado muchos años, pero le sigue gustando lo de dirigir a Luis Ángel Corredera. Así que, si te parece, voy a empezar por Carlos Calvo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Decía antes Santi que había sido como un sueño, supongo que a uno no se le olvida una cosa así como esa nunca. No, pues imagínate, se dieron muchas cosas. Se ganó la liga contra el mejor equipo que había, con 11.000 personas, no sé si has nombrado, siete o ocho jugadores de aquí, de Aragón, éramos todos una piña, me parece que había solo un brasileño. Era un equipo que, vamos, yo fui en el año 93 y ya sabía que iba un gran equipo, porque se habían quedado subcampeones de, habían caído en semifinales de Copa y campeones de Copa. O sea que aquí ya se estaba forjando un gran equipo. Y claro, todo lo que conseguimos y sobre todo la liga fue increíble, por el sitio, por las formas y por la plantilla y por el público. 11.000 personas es una pasada. ¿Y qué haría falta para que eso se volviera a repetir? Yo por ponerle un poquito de presión a Santi solamente. A Santi y al presidente. Bueno. ¿Y al vicepresidente? ¿Jugar a un Felipe? No sé, es dificilísimo. Es dificilísimo porque lo que estabais hablando de que se practica mucho el fútbol sala, pero si nos damos cuenta, cuando va gente del fútbol sala es el viernes. El sábado mucha gente lo practica, pero es dificilísimo. No se sabría dar a clave. Exactamente no sé qué se podría hacer, es dificilísimo. Es la pregunta del millón. Y a su lado, por eso te digo que yo estaba en la final, si me equivoco o me corriges, Galo, pero yo creo que el carácter y el temperamento, aunque en ese equipo erais todos muy amigos, yo tengo el recuerdo de que el que más se enfadaba con las decisiones arbitrales eres tú. No sé, igual es que era demasiado joven y no me acuerdo bien, pero corrígeme si no. No sé, no me acuerdo mucho. Porque tampoco ha pasado tanto. Siempre soy amigo de los árbitros, además. Sí, sí. Bueno, yo siempre que he jugado me ha gustado ganar, yo lo reconozco. Siempre se dice que lo importante es participar. A mí me ha gustado ganar, incluso en los entrenamientos. Antes que comentabas a Carlos cuál era la base para intentar tener acceso a ganar una liga. Y yo lo puedo comentar, nuestros entrenamientos prácticamente eran como partidos. O sea, era a cara perro, a ganarnos el puesto de todos como pudiésemos. Y aparte de eso, había un ambiente extraordinario en el vestuario, nos llevábamos muy bien, siempre íbamos juntos a todos los lados. Por la noche también. Por la noche, por el día, por la tarde. Pero bueno, al final de la cabeza también hace equipo. Tú también eras joven, ¿eh? Sí, te veíamos. ¿Y ya está? Desde el cariño, ¿eh? Sí, pero yo no jugaba luego, ¿eh? Pero luego, aparte de todos los títulos que se ganaron, tu trayectoria deportiva se alargó. Yo no sé, a ti personalmente, de tanto tiempo vinculado al fútbol sala, que aún ha seguido después, con responsable en diversos colegios, corazonistas, si no me equivoco, con la cantera de las categorías inferiores. ¿Qué te queda de tanto tiempo vinculado al fútbol sala, que es un deporte del que hemos hablado antes, que ha ganado muchas cosas, pero que parece que falta de terminar de reconocerle lo grande y lo que ha hecho por el deporte español? Yo creo que antes habéis comentado que es importante el trabajo con la base. A mí lo que sí que me preocupa, yo llevo desde los 19 años entrenando chicos, y aquí en Zaragoza además, bueno, yo estaba en algún pueblo, pensé que... Sí que me preocupa que por mucho que te esfuerzas, por mucho que lo intentas, algo está fallando porque yo creo que en la base se está trabajando bien, pero sin embargo luego no llegan jugadores a División de Honor, que es el verdadero trabajo de los monitores, incluso aquí el Sala 10 tiene monitores que supongo estarán trabajando, con todas las ganas del mundo y con tu intención, y su mayor reconocimiento puede ser el decir, mira, pues a este chico que está jugando en División de Honor lo entrené yo. Y yo creo que lo que sí que habría que hacer es intentar dar un poco más de oportunidades a la cantera, porque como hemos dicho son muchos chicos en Aragón que están jugando, ha habido equipos campeones en Aragón, o sea en Aragón, en campeonatos de España, a nivel de selecciones, y luego esos jugadores se pierden, entonces hay algo que nos está fallando.